El municipio de Corozal está ubicado en la región caribe colombiana en el departamento de Sucre. Tiene una población promedio de 61.000 habitantes y allí hace presencia la ESAP con su oferta académica y con asesorías a la administración municipal. Esa sinergia es la que necesitamos en la ESAP, el alcalde y nosotros por nuestra parte institucional. El alcalde de Corozal se mostró dispuesto a afianzar los lazos interinstitucionales para continuar y ampliar la presencia de la ESAP en su municipio. Estoy agradecido con la Escuela Superior de Administración Pública por el espaldarazo que le ha brindado a la administración y a la comunidad corozalera por acogernos desde el año pasado con la carrera de Administración Pública y en los procesos institucionales con la reestructuración administrativa y la modernización del municipio. Corozal es un municipio que está en el centro de la región sabana, está en el centro del departamento de Sucre. No solamente los corozaleros, aquí pueden acceder ocho municipios más que convergen, que el máximo está a diez minutos. La administración municipal de Corozal brinda 50 becas a la población de bajos recursos que quiera acceder a los programas que oferta la ESAP en este municipio.